Estoy a punto de iniciar el reto más inmenso de mi carrera. La artista visual Adri del Rocío, ganadora de más de 60 premios a nivel nacional e internacional, se encuentra desde hace 25 días en Chiapas, pintando un mural en la presa Chicoacén, el cual es el más grande que ha realizado durante toda su carrera. A través de sus redes sociales, la pintora ha compartido el arduo proceso para realizar el macromural. Tengo ampollas, no sé, sudo un montón, nunca en la vida había sudado tanto, y anímicamente he pasado por todos los estados. La verdad desde la frustración, tristeza, angustia, estrés, hasta cosas muy felices, la adrenalina que también da lanzarse y de que ya vayan saliendo, que ya se pueda ver algo más. De avance, eso también me emociona mucho. Y sobre todo me conmueve muchísimo y también casi me dan ganas de llorar cuando le doy los comentarios de toda la gente que me brilla. Sí, súper lindo, sí, eso me emociona muy bueno. El mural de Adri del Rocío, en el que se aprecian tres quetzales y un niño, abarcará más de 7.000 metros cuadrados, pintados en una de las paredes de la presa Chicoacén, considerada la más alta del continente americano. Trabajamos con temperaturas de 35 a 40 grados, con un 100% de humedad, así es que, bueno, aparte de la complejidad de hacerlo, es también soportar el clima. Creo que hay que mentalizarse mucho y estar muy conscientes de eso, porque si no, te derrota el calor. El mural de la presa Chicoacén será el más grande que se haya realizado en el país. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.